Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, nuevo vídeo sobre Mega Evoluciones, esta vez relacionado exclusivamente con las Mega Evoluciones de segunda generación y al igual que en el anterior vídeo de Mega Evoluciones, vamos a hablar de posibles Megas que tendrían algunos de los Pokémon de Yoto. Estas ideas son mías y para nada tienen por qué ser así en futuros juegos, aunque personalmente opino que son increíbles, así que sin más demora, vayamos con el primero de esta lista. Jumploof, un Pokémon de tipo planta volador con una buena cantidad de debilidades incluyendo incluso un peligroso por 4 al hielo y las estadísticas de Jumploof nunca han sido muy elevadas, a excepción de su alta velocidad que normalmente le permite golpear primero y es gracias a esto que podemos verlo de vez en cuando como lead para dormir con Somnífero, aumentarse un poco las estadísticas con Danza Espada y finalmente golpearnos con Acróbata o Bomba Hermen. Sus habilidades no están nada mal, pero sin embargo necesita una Mega Evolución urgentemente y es por esto que aquí tenéis al Mega Jumploof. Lo que más destaca de él es las debilidades, ya que tiene ni más ni menos que 7, siendo el tipo bicho doblemente eficaz contra él. Por otro lado, el número de resistencias también es de 7, siendo incluso inmune al tipo psíquico y es que ahora Jumploof ha adquirido el tipo planta siniestro. Sus estadísticas han aumentado en más de 100 puntos gracias a la reducción del ataque especial y ahora tenemos un Pokémon todavía más rápido con unas defensas muy elevadas para resistir y con un ataque más que decente. Y por lo tanto movimientos como síntesis, desarme o golpe bajo ahora tienen cabida en el set de este Pokémon. Su habilidad, autoestima y aumentará el ataque cada vez que acabe con un rival y sumando esto a su alto nivel de velocidad puede acabar fácilmente con cualquier equipo si aparece en el campo de batalla en el momento oportuno. Continuamos con Slowking, y ya que su contraparte Slowbro tiene mega evolución, sería justo que él también la tuviera, de la misma forma, por ejemplo, que Gardevoir y Gallade. Slowking es inversamente proporcionada a Slowbro en cuanto a estadísticas y destaca principalmente por su alto nivel de ataque especial y defensa especial. Sus 7 movimientos, más que decente en conjunto con su habilidad regeneración y la posibilidad de reducir el ataque del rival con la escaldad, lo convierten en un Pokémon que ya de por sí es realmente útil competitivamente. Pero como he dicho antes, Slowbro ha centralizado el uso de estos dos Pokémon y es por esto que aquí tenéis a Mega Slowking, que se pone a la altura de Slowbro con esta mega evolución con las estadísticas de Slowbro en el ataque especial y defensa especial. El más destacable de Slowking es la habilidad Compensación, que hace que si el Pokémon tiene al máximo su barra de PS, reduce el daño a la mitad. Sumando esto a sus altas defensas, lo cierto es que Slowking se convierte posiblemente en uno de los tanques más invenciles de todo el juego y si bien ahora no dispone de una habilidad que bloquee a los críticos, el hecho de tener acceso a relajo hace que pueda estallar en el campo durante un tiempo ilimitado. Seguimos con Kingdra, un Pokémon Agua Dragón, el cual destaca por tener únicamente dos debilidades y unas estadísticas muy compensadas. Precisamente estas estadísticas compensadas son lo que hace que no destaque en nada en especial, y por lo tanto, si bien es bastante usado, este Pokémon no extraña al máximo su potencial. Esto cambia con la llegada del Mega Kingdra, que aumentando sus estadísticas en 100 puntos, se convierte en un Pokémon que puede competir sin problemas con la mayoría de Pokémon legendarios y Ubers. Su moveset no ha cambiado en absoluto, pero el aumento de stats, incluyendo la base 100 de velocidad, unas defensas elevadas y el gran aumento en el ataque especial, lo convierten en un Pokémon formidable. Su habilidad es tenacidad, y como en Pokémon como Wigglytuff o Milotic, esta hará que el ataque especial de este Pokémon aumente en dos niveles cuando el rival no reduzca alguna estadística, por ejemplo con Intimidación. Lo cierto es que los rivales deberán pensar muy bien cuándo sacar un Pokémon con dicha habilidad, puesto que si Kingdra aumenta su ataque especial todavía más, puede ser devastador y sentenciar el combate nada más aparecer. Turno de Quagsire, un Pokémon que a mí personalmente me gusta mucho por tener únicamente una debilidad y un montón de resistencias, y es que el tipo Agua-Tierra le da inmunidad incluso al tipo Eléctrico. Su habilidad más interesante es Ignorante, la cual hace que el Pokémon obvie cualquier aumento de características del rival a la hora de hacer recibir daño, y esto en conjunto al set de movimientos que veis en pantalla, lo convierten en un muy buen Pokémon tras unas cuantas maldiciones. El problema principal de Quagsire es que es complicado sacar el combate porque no destaca mucho estadísticamente, y como este personalmente es su único problema, Mega Quagsire viene a solucionar esto. Y es que es así, este Quagsire no tiene nada más en especial, sigue siendo el mismo que antes, pero con un aumento de estadísticas considerable. Ahora será capaz de aguantar más golpes del rival y acabar sin mayor problema con una gran variedad de oponentes gracias al gran nivel de ataque que posee. Gracias a movimientos como Cascada o Terremoto, sumando el acceso de Recuperación y Maldición, lo cierto es que este Pokémon podría ser la pesadilla de los equipos que no tuvieran un Pokémon de tipo planta entre sus filas. Y acabamos este capítulo de Mega Evoluciones con Ursaring, un Pokémon apenas visto en competitivo de tipo normal, lo cual hace que únicamente posea debilidad al tipo lucha y le garantiza inmunidad al tipo fantasma. Gracias a su habilidad a gallas o pies rápidos, podemos aumentar el ataque o la velocidad a nuestro antojo, y cabe destacar que, exceptuando la velocidad, las estadísticas de Ursaring son en general decentes, por no decir que el ataque físico es increíble. De todas formas, el tema de la velocidad es algo que le falla bastante y que hace que peligre con facilidad, y es por esto que aquí está el que para mí es el mejor Mega de segunda generación, Mega Ursaring, que ahora adquiere el tipo normal psíquico, cambiando sus debilidades a bicho y siniestro, pero ganando también una resistencia a psíquico, además de su inmunidad a fantasma. Estadísticamente, Mega Ursaring es muy competente y su base de velocidad hace que podamos autospelear a muchísimos Pokémon del juego. Su ataque es devastador, pero lo mejor de todo lo encontramos cuando analizamos su habilidad, potencia bruta, y es que esta hace que los movimientos que tienen efectos secundarios pierdan este efecto a cambio de aumentar su potencia en un 30%. Esto hace, por ejemplo, que Cabezazo Zen no pueda hacer retroceder, pero sea un movimiento mucho más fuerte, de la misma forma que Golpe Cuerpo, que tampoco podría paralizar, pero sería un movimiento muy duro. Lanza Mugrio, por ejemplo, ya lo podría envenenar, los puños perderían sus efectos, pero sin embargo, la gran variedad de movimientos útiles que puede aprender Ursaring en conjunto con esta habilidad, lo convierten con esta Mega Evolución en un Pokémon increíble, el cual parece estar pensado para exprimir al máximo todo el potencial de esta habilidad. Como he dicho antes, personalmente es mi Pokémon favorito de todos los Megas de esta generación, y que espero que veamos algún día en las próximas entregas de Pokémon. Pues bien, con esto acabamos aquí este vídeo sobre las Megas de segunda generación. Si queréis uno nuevo sobre los Pokémon de joven, no dudéis en usar los comentarios para dejar vuestras impresiones, y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle al like si me pongo un canal de la de Zedan, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!